El cierre me está enfermando. Y aquí tiene el recorte de un mar. Amor, tesoro y competición. Estaba charla porque tiene que estar bien caliente. No me gusta mucho. Esto soy yo. Esta es la mejor parte, lo chorreado. Buenas tardes, guys. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, guys. ¡Bienvenido, grupo! Buenas tardes, guys. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video con nosotros. Estamos en el día, ya no sé qué día de cuarentena. Ya no sé. Ya estamos desesperados por salir. Pero no se puede salir porque no han dado el ok para salir a las calles. Así que estamos metidas en esta casa. ¿Qué está haciendo con el agua? ¿La vas a usar? ¿Vas a usar el agua? El agua también. De todos modos, estamos aquí en la casa. Yo me la paso recogiendo, viendo qué hacer. Porque si me quedo sentada, haciendo nada, me desespero. Mi mamá va a hacer unas pupusas ahorita, como pueden ver. Ahorita va a echarlas porque tiene que estar bien caliente. Esta va a ser para la masa de arroz. Allá tiene el queso. Aquí hay un poquito de frijoles. Bien licuaditos. Bien frititos. Y vamos a comer unas pupusitas. Mi papá se fue al súper a comprar plátanos y elote. Es porque queremos hacer como que una fogata ahí atrás. Para hacer este elote. ¿Le pongo más tiempo al chicharrón o está bien así? ¿Así está bien? Aquí está. De frijos el chicharrón para las pupusas. Un poquito queda ya de todo lo que se había comprado. Todo lo que queda. Pero se nos antojaron. Entonces mi mamá va a hacer un poquito de pupusas. De nuestros antojos de pupusas y cosas así. Entonces chicos, andamos aquí. Nada nuevo, nada nuevo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? No, no te voy a grabar. ¿Qué suena que tenemos la camisita más? ¿Qué te vas a hacer? No, no voy a grabar. Espérate, me va a pasar. ¿Qué les iba a decir? No, no hay nada nuevo que contarles. La verdad, no sé si les vamos a estar subiendo todos los días. Porque no hay que subirles. No hay nada nuevo que contarles. Todos estamos bien. Gracias a Dios. Déjenos saber a ustedes. Estoy buscando lo que estoy comprando. Si están bien. Oh, ok. Déjenos saber abajo en las cajitas si ustedes están bien. ¿Cómo están pasando? ¿Qué están haciendo para pasar la cuarentena? ¿Cómo se está viviendo la cuarentena en sus... ¿Dónde ustedes se? ¿Qué? Al es lo que va a hacer. Baby Shark. Va a haber Baby Shark. Voy a terminar de recoger porque quiero pasar este mueble para donde original estaba, que estaba aquí. Pero tengo que recoger todo esto. Y como no hay nada que hacer, pues mi modo. Ayer creo que ordené la cocina y ya está como que lo mismo. Tenemos que guardar aquel corral que está allá porque a ella no le gusta. Mejor me callo porque me van a hacer copyright. Ustedes, ya se me había pasado el tren. Yo ya estaba por terminar de comer las pupus y le dio mami. No les he grabado. Esta es de masa normal de... De maíz. Y Don Alex está comiendo de... Masa de arroz. Como pueden ver, el color es diferente. The best. No son the best. No, son más ricas las de maíz. Esas son muy duras. Pero miren, miren, ya vamos a ver. Vamos a ver si la podemos partir. Si pueden ver eso. So good. Mil veces, look. Wow. Mil veces o mejor de las de arroz. ¡Ya le paga! Está más rica. Las de maíz. Bueno, a Don Alex le gusta esto, pero a mí me encantan estas. Ya me comí una, me hice tres. Y Camilita una para Camilita de queso. Estas llevan frijol, chicharrón y queso. También las de Don Alex y las de Camila son los quesos. Así que si están comiendo... ¡Provechito! Le pongo otra... Uh, está feo. Mi mamá está empezando... Bueno, ya tiene diguitas. Mi mamá empezando a hacerle el cinco a Camila porque ya saben que el treinta y uno es el cumpleaños de él. Y aquí tiene el recorte de un marco. Y ya empieza a hacerle como el... ¿Cómo se le puede decir? Para que se vea doble. O para que se... No sé cómo se le dice eso. Entonces aquí está uno y por acá arriba, quiero ver aquí, aquí está la otra parte. Miren, ahí está. Y este va a ser la estatura de Camila. Dice ella, ¿verdad? Dice usted. Que va a ser la estatura de Camila. Y como pueden ver lo está haciendo de puro cartón. Ella empezó... Usted ya tenía este. Oh, sí, lo compró en Dollar Tree. Compró estos que ustedes saben que son como para los proyectos de los niños. Y ahí lo tenía tiempos y hasta ahora que le dio uso, vi que empezó a recortar el marco del cinco. Ya tiene los dos lados. Ahora se lo va pegando sección por sección para que ella se haga gordo. O sea, lo que ustedes ven allá. Y eso es lo que le va a hacer. No le vamos a hacer nada, nada, nada grande a Camilita. O sea, nada. Para la foto. Pero solo para la foto, pues por lo menos que le quede el recuerdo a Camilita. Porque con este encierro y esta cuarentena no se le puede hacer nada a Camilita como siempre le hacemos. Pero ya cuando termine, pues primero de ellos sí se le podemos hacer un pastelito con sus amiguitas y una piñatita. Y podemos seguir usando esta. Para las cosas que ella haga. Les quiero enseñar rápidamente cómo es lo que va haciendo. O sea, cómo es. Amelia, la de Instagram. Le va pegando así. Y así es como se va viendo. Y aquí lo va haciendo despacio porque de todo modo no hay prisa de nada. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Disculpen cómo yo me veo con mis fachas todas locas. Soy de primera que ando aquí abajo. Son cabalas. Seis cuarenta y cinco de la mañana. Pero ya tengo rato de infierta. O sea, con ojos abiertos. Porque me duele la pierna. O sea, en la mañana siempre me duele. Y lo que pasa es que si yo estoy dormida o estoy acostada en la cama. Y si yo me muevo o muevo la cadera en la cama. Como para acomodarme mejor en la cama. Si hago... Hay como un cierto movimiento que si yo hago. Ya me empieza como que medio pulsar la pierna. Toda la pierna me hace como que... Y ya eso no me deja dormir. No es un dolor. Con la inyección se me baja el dolor. Cuando no tengo la inyección, esa pulsadera sí se me siente bastante. Pero la inyección me ayuda que no la sienta tanto. Pero siempre me incomoda, aunque no me duele tanto, la pulsadera que siento en toda la pierna. Que está constante. Ahorita la siento. No me deja estar. Entonces, en la madrugada cuando me desperté a Alex como a las 2 de la mañana para darle comer a la niña. Pues yo trato de no levantarme mucho. Él se levanta. Y obviamente me está ayudando bastante. Porque si yo me levanto a ayudarle, ya no duermo. Por el que me empieza a doler. Es que yo me tengo que acostar y casi no me tengo que mover. Porque si me muevo ya se me arruinó todo. Pero casi todas las noches siempre me levanto a ayudarle a darle palmaditas. En el tracerito a la niña para que se quede otra vez. Es lo más que hago. O a veces cuando se orina, pues mi modo. A veces me levanto y pues casi siempre me pasa toda la noche. Que ya no duermo como unas 3 horas desde que me despierto. Entonces si me despierto como la 1 a cambiar a la niña. Me quedo otra vez dormida hasta como las 4 por el dolor. Pero no es un gran dolor cuando te doy algo que me incomoda. Entonces ya no me deja dormir. Entonces ahorita me pasó lo mismo. No sé qué pasó. Ahí se despertaron. Las niñas. Me desdespartaron y ya se quedaron dormidas otra vez. Pero yo ya no pude porque la pulsa era ahí. Intenté quedarme otra vez en la cama. Ya no pude. Dejando aquí para que sea la primera baja. Vengo aquí y quiero ir a ver allá afuera cómo está. Vamos a ver. Vamos a ir para el tren. Mira. El tren no ha dejado de funcionar. O sea, no ha dejado de trabajar. Hay una persona. Como que esa persona quizá va a trabajar. Wow. Ese tren ahorita dice que va para Atlantic Station. Se va a pasar toda la ciudad. Y ahí dice Penn Station. Se va directo para Manhattan ahorita ese tren. Wow. Miren los pájaros. Cómo se ven. Muchos pájaros. De aquí se ven bien lejos. Pero están súper cerquitos los pájaros. Son esos pájaros que se llaman Blue Jays. Es decir, unos azulitos. Y como que andan haciendo nido ya tiempos aquí cerca. Es raro porque esos pájaritos aquí no se ven mucho. Se ven más para allá. Pero quedan como un... Pues quería salir afuera porque ahora que ya casi no hay mucho como que tráfico de gente. O de ruido se oye mucho pájaro. No sé si ustedes lo van a poder escuchar. O escuchen. Escuchemos. Sí, se escucha bastante. Es increíble. No se oye el ruido de nada, chicos. ¿Ya? Uy. A ver qué tipo de pájaro le hace así, pero le hace bien bonito. Wow. Oigo gaviotas, pájaros. Los pájaritos chiquitos. ¿Cómo se ve la naturaleza? De que ya no andaba tanta gente en la calle. Entonces, me vine por afuera. Quería chequear cómo estaba el clima. Salgo frío. Ayer estuvo como 70, pero... 70, como 60. Como 60. Sí, subo como 60. Pero en realidad estaba como 58, pero dice que se iba a sentir como 64. Estaba rico. Estuvimos afuera. Como pueden ver, las sillas todavía están afuera. Miren. Ahí están todas las sillas. Ay, mi lente está sucio. Y aquí está Catalina. Le tomé una foto aquí en la grama. Para su foto de ocho meses porque ando atrasada. Y mi papi anduvo... Miren, allá están los pedazos de madera. O sea, esa fensa le corresponde al vecino de atrás ponerla. Pero creo que mi papá se ha convencido a que tal vez él la va a poner toda esta. Porque ya se está cayendo. Y esa todavía como que está un poco intacta. Pero esa sí, miren. Ya se está cayendo. Y lo que pasa es que a ese lado de la casa hay un pipo. Y se mete por... Si quiere meter por esa rajadura que está allí. Ustedes no lo ven, pero hay como una fensa que mi papi puso de... 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 De lámina. Pero le puso esos dos pedazos de... De 2x4 para que no pueda empujar el perro a la fensa. Porque tenemos miedo que cuando salimos con las niñas. O cuando sale la princesa. Mira, ahorita anda la princesa y anda Fídero. El perro se va a querer meter. Porque es macho. Y como que le ha llegado la atención la princesa. Así que mi papá puso esa fensecita. Y sí chicos, aquí estoy. Aquí estamos afuera. Un ratito. Me cae bien lo frío, ¿no? Estaba... A veces me pongo a renegar por el dolor. Que ustedes ya saben que mantengo este gran dolor. Y miren. Ahorita todavía ando panda. Porque me acaba de despertar toda la mañana y cuando me esco panda. Pero... Pero yo dije... Yo tengo varios días de decir. Una vez escuché un predicador. Él dijo que pasó muchos años con la espalda torcida. O como que así... Como... Cuando están como... Agachados. Corcochos. No sé. Pero esa vez fuimos y escuché que ese predicador. Bien joven. Bien joven. Casi la edad de nosotros. Dijo de que pasó muchos años así. Y que... Él nunca renegó. Y que años... Pasó años así. Y por fin Dios lo sana. Y andaba bien derechito. Pues yo tengo la misma fe. Yo tengo la misma fe. Yo sé que Dios me tiene que sanar. Espérame. Me voy a... Me voy a ajustar. Me voy a ajustar mi espalda. Porque ya me duele. Uy. Me tengo que ajustar. Porque si me quedo parada recta. Me duele. Ok. Pállame. Me voy a ir. Sana. Vamos a por atrás. Yo tengo la misma fe. Yo tengo fe de que un día Dios me va a sanar. Tengo esa fe que Dios me va a sanar. Y no estoy renegando. A veces sí reniego. Porque me duele. Y obviamente somos humanos. Y no queremos el dolor. Últimamente estoy diciéndole a Dios que sea su voluntad. Y como estuve hablando con Amy. La muchacha de la iglesia. Ya lo han visto ustedes. Hey Amy. You know what. Yo le he dicho. Yo le dije a ella. Ella la verdad. Es una persona que es muy creyente a Dios. Y tiene mucha fe a Dios. Y eso me encanta de ella. Entonces estuve platicando con ella. Y ella me dijo. Yo le dije. Yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Y lo he hecho. Lo he pedido tanto. Y no sé por qué no lo hace. Viene a ella y me dijo. Que sentí que fue como una confirmación mía. Para mí. Porque me dijo. Pídele a Dios. Y no. Pídele que te sane. Pero si no te sana él. Porque tú sabes que lo puede hacer. Pero a veces. No sé por qué no lo hace. No sé. No hay explicación. Yo no les puedo dar una explicación. Por qué no lo hace. Lo que ella sí me dijo es de que. Si él no te sana. Por lo menos. Dile. Que él sea el que te encamine. Al doctor. Que necesita hacerte la cirugía. Y eso es lo que yo estaba diciéndole. Yo creo que ya se lo dije a ustedes también. Hace tiempos. Hace unos días. De que yo le he dicho a Dios. Ok. Si tú no me vas a sanar. Por lo menos. Tú me tienes que dar. La persona. Tienes que ponerme el doctor. Que me va a hacer la cirugía. Que sea mandado por parte tuya. Porque no quiero cualquier doctor. Sí. Se los había mencionado. Pero sí chicos. Eso lo quería decir a ustedes. Como que ahí anda. Oh sí. Ahí anda el perro. Miren. Oh. Ya no re. Ya no re. Ahí anda el perro. Me dice. No. Dejad pensar. Voy a poner un cafecito. Ya que estoy aquí despierta. Y. Porque no puedo estar sentada. Me duele. Quise estar ahí acostadita en el sillón. Oh. Chicas. Ya tomé pastillitas. No me estoy terminando las. Las. Que me dio el doctor. Miren. Sí me veo bien panda. Me dio Percocet. No me las terminé. Dejé tres creo. Pero. Sí me estoy tomando motrin. Que siento que me están cayendo mejor que las. Percocet. Porque las Percocet me tenían boba. Me tenían bien boba. Y yo puse el cafecito. I'm sorry que el lente está bien sucio. Quiero decir. Ah. Ya. Un poquito me voy. Ok chicos. Yo. Yo hago con el café. Que yo lo meto a la refri. Porque yo siento que dura más. El olor. El olor. Como que le dura más adentro la refriadora. Pero como ahorita estamos llenos de comida. Llenos de cajas. De cosas en la refri. Y por lo que estamos comprando por mayoría. Por para no salir. No la puedo meter ahí. Entonces la estoy poniendo aquí abajo. En una sastita que tengo. Se me cortó la. La batería. Se. 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 Se murió. Miren. Ahorita la puse a cargar. Voy a empezar a abrir la batería. Pero sí lo que les estaba diciendo. De que como. Últimamente estamos comprando por mayoría. No. No hay espacio nada. Pero. Voy a ver si recojo un poquito. Porque de todos modos. No puedo estar acostada chicos. Miren. Yo estaba ahí acostada en el sillón allá. Ahí está la cobija. Y todo. Pero. Puse como tres almohadas. Para ver si me podía acomodar. Miren. Por gusto. Esto. Esto es lo que nos despertó. Esto es lo que nos despertó. Por eso es que ya no pude dormir. Oímos un ruido. Y. Nosotros con Alex. Hace dos semanas. Le compramos un hamster a Camelita. Era un como negrito. Grisito. Bien lindo. El ratoncito. Y este gato. Fígaro. El nuevo. Que la vaya afuera. Ese gato es bien pícaro. Es bien. Es bien necio. Y la Mishu. La otra gata que tenemos. Ella no da tanto problema. Ella no da problema. Ella nunca nos ha matado animales. Y miren. Este ratoncito. Lo teníamos arriba de la refri. Así como está el otro. Pero. Le poníamos. Este. Algo pesado arriba. Por si el gato se subió a la refri. No lo bajaba. Aunque el gato. No se puede subir ahí arriba. Porque no hay nada alrededor. Que lo ayude. Como que a subirse. Pues yo no sé. Como hizo ese gato. Pero se subió. Y logró sacar. El ratoncito. Que Camila tenía ahí. Pero no. Se cayó. Ni la jaula. Encontró. Camila lo encontró muerto. Allá. Sin la jaula. La jaula estaba en tanta. Yo no sé cómo salió. Se acosa en el balito. Pues la cosa. Que este gato. Como hace. Dos horas. Como a las cinco y media. Andaba aquí. Y aquí tenía ahí. Un cuadro de Camilita. Tiernita. Y nosotros. Oímos un ruido. Y como pensamos. Que tal. Allá está. Otro ratoncito. Le compramos otro. Si ustedes ven. Dos videos atrás. Lo fuimos a comprar otro. Porque nos dio lástima. Camilita estaba bien triste. Que le habían matado al ratón. Entonces yo le fui a comprar otro. Y con las cinco y media. Oímos un ruido. Que le hizo. Entonces nosotros. Perdimos el ratón. Y miren. Este cuadro. Está lleno de vidrio. Entonces voy a esperar. Que mi espalda. No me dure tanto. Para recogerlo. Pero ese fue un ruido. Que he escuchado mucho. Ese gato. Mira que ese gato. Da tantos problemas. Ese gato. Nos arruinó la plantita. Veníamos aquí adentro. La arruinó. La sacamos para afuera. Para ver si se podía. Como que. Revivir. Mi espalda chicos. Esperemos. Pues la sacamos para afuera. Para ver si podríamos revivirla. Y no. Por dos hechos. Voy a levantar las ventanas. Esto era lo primero que llevaba. Siempre que yo me despido. Levantar las presiones. Me gusta que hayan. Mucha claridad. En la casa. Y como pueden ver. Hoy está aquí. Como Paco. Es un cabal. A las 7 de la mañana. Le levanté esta. Miren esta foto. Esta soy yo. Esta mi papá. Y mi mamá. Este era el cuarto de ellos. Que quedaba allá. Donde está el comedor. Se quedaba allá. Oh my god. Vamos a hacer mañana. Y tenía como 14 años. Pues miren. Aquí está la planta. Te voy a enseñar. La sacamos para afuera. Y miren. Terminó de morir la planta. Porque el gato. No la dejaba en paz. Este gato. Yo no sé. Mi mamá me dice. Que quiere regalar el gato. Porque ya no lo aguanta. Ese gato es demasiado necio. Si uno deja comida mal puesta. Él se sube. Y la baja. ¡Principada para otra! Acaban pasar varios carros. Hay mucha gente en la calle. Pero sí chicos. Eso es lo que vamos a hacer. En la parte de la mañana. Ya son las 7. Vamos a ver si ya les baja pronto. Porque las niñas bajan bien temprano. Todos estamos en casa. Yo, Alex. Las niñas. Son 4 personas allí. Julio. Mi mamá. Mi papá. Somos 5, 6, 7. 8 personas en la casa. Con las niñas somos 8. Y así están hasta dos los días chicos. Ayer no salimos para nada. Antier. Para nada. Oh sí. Antier fue mi cita. Pero estos días he tenido miedo ir. Porque tengo miedo ir. Enfermarme yo. Y mi peor miedo es enfermar a la niña. Venga. Miren. Nunca guardé en el Santa. Ese Santa nunca lo guardé. Y mi papá un día de estos me digo. ¿Cuándo vas a guardar en el Santa? Y él digo. Ay no sé. Quisiera tener una puerta así de esas de vidrio. Para poder tener como que poder tener esta puerta abierta. Ay. Es la niña. Es la niña. Ay ya huele a cafecito rico. Oh my God. Mira cómo me duele. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Oh. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. Tengo que pasarme acomodando de un lado para otro. y quería enseñar les quería decir que quitamos el mueble de allá porque la milita siempre se hacía una esquinita hasta por allá jugando entonces la volvió a pasar para acá para que tenga más espacio pero aparte de eso ya son las guau ya van a ser las 11 o las 10 las 10 van a ser mi mamá volvió a hacer pupusas anoche comemos pupusas y otra vez vamos a comer pupusas un buen salvadoreño come pupusas tres veces al día es mentira pero los salvadoreños creo que les encantan ya casi no hay muchas cosas ya casi no tiene ya casi no tiene para hacer ya es bien poquito y es bien poquito pero miren la mejor parte de una pupusa aunque se miren la mejor parte de la pupusa dije esta le voy a enseñar y esta pupusa va a salir muy rellenita de adentro porque se les estoy diciendo que se les está saliendo todo es por la clase de queso aunque esta es la mejor parte de los chorreados chorreados le decimos nosotros eso es la mejor parte si o no si o no un buen provecho bueno que se pasaron varias horas desde que la última vez que lo me he hecho un baño me cambié y puse más café porque ando como bolsito de cabeza algo fuertecito te está diciendo alex que la niña ya no tiene nada de comida o sea lo único que le he estado dando es como sopita de papita mashed potatoes le hice camote le hice camote normal le hice camote pancake de camote con huevito le he hecho pan bananita sudada le he hecho a mi plátano sudado y ya no hay ya no sé qué darles le hice una sopita con un manzana pero todos son snacks ya no tienen comidita y estos son los últimos pero también esos snacks de comida y este de manzana con quinoa pero ya no tiene ya no tienen la galletita de bebé ya no hay camilita ya no tiene golesinas tiene bastante solo churro ya no tiene entonces tradicionales de que no puedes escapa tengo que salir hoy mañana o pasado porque se necesitan más cositas ya para las niñas pero yo no quiero salir tengo miedo sabía no miedo porque me van a dar la cosa sino que miedo porque si me puede dar a mí y no quiero pasar a las niñas ese es mi miedo y pues no sé voy a tener que ver si voy y me voy porque pero me voy a tener que tapar poner guantes de todo y así como que entraba por salida no andar buscando nada más sino que irse directo a lo que uno va y salirse con esa misma porque no entiendan ahorita como que andar de compras me va a pesar también porque camita ya va a cumplir años el martes y no se puede hacer nada llamamos a la pastelería hace como 10 encerradas y algo que no que están cerradas porque no quieren como que contribuir a que la gente se reúna entonces no podemos comprarle el pastel y le digo mami que ella está haciendo como cositas como las decoraciones le está haciendo un número de cinco años un florero pero le dije mami que mejor esperemos a que hacerle algo hasta que se termine todo esto y ya lo hacemos hasta aquí hasta que se pase el cumpleaños ella pero después le hacemos algo porque no vamos a estar gastando doble es decir hacemos algo ahorita y después lo volvemos a hacer alto no se puede gastar dos veces me pensaba era como que tal vez yo hacerle un pastelito o comprarle como unos cupcakes no sé chicos en verdad no sé para y comprarle como un regalito pero he buscado en amazon a ver si lo puedo comprar porque ella está siempre obsesionada tiene como tres años ya estar obsesionada con los los colecto los colecto y los colecto y nunca se cansa pero nada llega para el cumpleaños he chequeado desde hace como unas tres semanas atrás y nada llega para la fecha que yo las quería todo viene hasta al final del otro mes entonces no sé si ir a comprar algo y un regalito y solo darle eso yo creo que si eso es lo que vamos a hacer para el cumpleaños solo darle un regalito y este encierro me está poniendo loca pero como está este encierro me están enfermando porque ya tengo días que por día me da un dolor de cabeza hace días me dio como 10 y ahora me ha empezado otra vez aquí miren este yo no sé si es la cola me solté el pelo miren me quité la colita porque ya no aguanto este dolor de cabeza me pega aquí en la mera esquinita aquí y me pulsa todo el día en que tome pastillas no se me quita pues como les estaba diciendo hace ratito o sea me hacen falta algunas cositas para las niñas y me estoy convenciendo de que tengo que ir a traerlas porque hay se me quebró el celular no sobrevivió pero si este creo que me voy a tener que poner todo el armamento e irme porque ya no tienen cositas para comer 2 algo que necesitaba yo también de la calle hace dos días ya no me acuerdo qué es pero siento que el encierro chicos ya ya me llegó a mi punto como que estar encerrado uno por parte como que está bien pero ya uno sabe de que no puede salir porque quiere café alex no porque es obligación como que eso como que los trauma uno y ya pasamos casi ya llevamos como una semana aquí aquí no ya es como una semana y las cosas que yo no sé que si las escuelas van a cerrar o no van a cerrar no sé porque ahora yo acaba de ver mi teléfono hace como los 20 minutos lo puedo dejar ahí vi que la maestra de camila me mandó un mensaje y el mensaje decía de que probablemente disculpa por la web van a empezar a hacer como que clases en línea donde la profesora se va a poner como que en el webcam y todos los estudiantes se tienen que conectar al mismo tiempo con ella a lo no que tan cierto será eso ella dijo de que me va a avisar pero yo voy a estar pendiente ya yo le mandé un email porque me dijo que le mandaron un email para poderme contactar con un email y ya se lo mandé porque el primero que le mandé no funcionó so vamos a estar pendientes pero aparte de eso camilita está en la casa haciendo tareas y todo eso pero a mí como que ya me está afectando este encierro y lo peor es que aquí por lo menos yo veo los blogs de otras personas el clima está rico donde ustedes pueden salir a la parte de afuera aquí no aquí estamos encerrados completamente encerrados afuera está lloviendo y está frío si no podemos salir ni en la yarda y si está bonito con sol está frío entonces no podemos salir ay chicos estamos fregados aquí aquí en serio yo estaba viendo y se ve el blog y yo vi que hasta con vestido andaba afuera y como voy a hacer ella me tiene loca este encierro me tiene loca esta camila está desesperada ya la facha que tiene don Alex la tiene camila con su yo yo ay no chicos esto no esto está para largo para largo vamos a tomarnos mi café mejor vamos a darle el café Alex dice que no quiere pero yo me lo voy a tomar yo me voy a tomar mi café tómen cafecito con galletitas mira yo voy a ver vamos estoy viendo no voy a poner pausa que hay gente galletita con cafecito para el encierro y paciencia mucha paciencia amor tendencia y comprensión oh yeah porque si no se hacen locos bye guys nos vemos el one day algún dia nos vemos el lunes chicos un día 1 claro 2 1 2 2 2 1 2 2 ¡Suscríbete!